abrió su primera oficina en Orlando, Florida, donde los dominicanos pues podrán sacar duplicados y renovar sus licencias de conducir. La misma está ubicada en el local del consulado dominicano en esa ciudad. Entonces, según la nota enviada, esto vendrá a beneficiar unos 60 mil dominicanos que residen en esa zona. El Intran, donde está mi hermano Hugo Veras, que yo voy a seguir felicitando porque todas las intenciones que ha tenido es para resolver el problema del tránsito en la República Dominicana. Que se molesten quienes quieran molestarse, pero lo que él está haciendo es contribuyendo con esta sociedad, haciendo sus aportes, poniendo en práctica el conocimiento que realmente tiene Hugo Veras en cuanto a lo que es el transporte en la República. Yo lo felicito a él por su trabajo. Hugo es una persona muy dedicada, muy seria, y es muy honesto. Y cuando es amigo suyo, es su amigo, ese Hugo Veras que yo le estoy mencionando ahora, no he tenido la oportunidad ni siquiera de pasar por ahí a saludarlo. Porque no sé si voy a llegar y me van a dejar entrar. ¿Eh? No, pues yo no he hablado con Hugo tampoco. Pero sí lo felicito por su trabajo. Gente como Hugo necesita este país. Este país necesita gente como Hugo Veras. Trabajador, honesto, humilde, sencillo. Yo lo he tratado por muchos años. Y él goza realmente de mi simpatía. Y él goza. No. No.